Manifiesto y esas flores de violetas. Las flores de violeta tienen forma de corazón, mas no palpita. Modestas se han escondido debajo de un pino derribado a orillas del río. En un recodo han quedado cipiadas por el sueño. Y como en una tinaja de barro, el verano ha calentado las aguas. De cada violeta ha salido una tinta azul, una grafía de humo en el agua. Como rodeadas de un aura, las violetas tisnan la orilla de un escarlata delicado. Si hay un dibujo de la muerte, pueden ser las violetas cortadas por silencia, llamadas a la desventura. No está el canto del firma en sus campes, ni la palma ardorosa del amor, ni la risa del niño que las coliseó para su madre. Por suavidad, el viento mete el dedo y revuelve la sopa sanguinolenta. ¿De quién estos racimos de sal, esta luna cercenada, las rodajas de él, ella, tú, nosotros? Jesús, con esta imagen enloquecen los ojos de la mañana. No te perdono, poesía, que frente a este horror, es un paso acostado.